Filippi ya lo había hecho en la fecha 22 frente a Huracán, el árbitro había sido Laverni y es el décimo primer expulsado de Suisi por la temporada. ¿Pero sabés por qué esto? Porque Filippi también tiene un caño como el tiro Carranza. Lo fue a buscar. Sí, la impotencia y después el caño. Si el caño está bien, todos lo intentan.